Hola queridos amigos del alma, aquí estamos otra vez con Hanna, hoy quiero mostrarles una mañana de trabajo en mi huerta, espero les guste, es cortico el video, nos vemos Entonces vamos a proceder a quitar nuestras vainitas donde están los frijoles rojos, como verán la enredadera ya se marchitó, ella ya no va a volver a dar fruto, así que toca arrancarla de raíz Pero también vamos a coger una frijolita y lo vamos a poner ahí para que vuelva a surgir otra, aquí vamos a quitar nuestro pepino de rellenar o pepino que se llama chucha y vamos a hacer una ensalada con él Estas son unas albergitas, miren esta ya se pasó, sirven de semillita y acá vamos a coger, estas son poquitas pero junto con los frijoles nos sirven para una rica sopa Aquí vamos a meter las albergitas para que retoñe otra vez una enredadera de alberjas y podamos tener algunas Bueno, vamos a ver cuánto frijol rescatamos porque recuerden que este es un cultivo orgánico, yo no le echo químico a la tierra y tampoco insecticidas artificiales Entonces lo que hago es con jabón y agua a jabón azul y agua pues les roceo y también a veces con cebolla o con ají Esto es poquito pero si lo complemento hoy con papita o llama, cilantro, cebollita, no sé un huesito de carne o carnecita pues o pollito Bueno, con lo que yo tenga aquí en mi casa pues me va a dar como resultado una sopita y va a ser muy satisfactorio saber que no tiene químicos y que está pues hecha por Dios y que nosotros colaboramos ahí en el proceso Estas son las semillas de la alchucha, les cuento que pueden hacer una aromática o un té perdón con estas semillas para las personas que pronto sufren de sobrepeso Buenísimo porque ayuda a la circulación y a no retener líquidos, tiene vitamina C, vitamina A, etc. Se la pueden comer cruda de hecho Yo voy a hacer una ensalada con tomate y zanahoria y voy a hacer una vinagreta y queda deliciosa, yo me la como así nomás, es deliciosa Ahora con las vainas voy a ir al compostaje y voy a tapar con tierra, miren, aquí encontré unas lombrices, esto es una babosa, esa no, esa mejor para la sopa, no mentiras Aquí están las lombrices, miren, lombrices, me ayudan a trabajar, estos son cascaritas que me han quedado, entonces las voy a meter aquí, las voy a poner Les voy a, mejor más pequeñitas para que no se demore tanto, voy a taparla bien para que no vengan los mosquitos de la fruta Y recuerdo porque tengo que echarle hojas secas para que la tierra esté equilibrada Más lombrices, más lombrices, ellas son muy buenas haciendo que la tierra sea muy fértil Miren, esto es cáscara de huevo, bien lavadita porque si no vienen las hormigas, pilas Ahora voy a sembrar los frijolitos, para esto voy a remover la tierra que quede blandita Las voy a poner así en la superficie, no voy a hundirlos mucho porque solo necesito hacerle un colchoncito Aquí también hay lombricitas, no se preocupen por ellas, son muy buenas porque nos ayudan a que las raíces se vayan abriendo paso No se comen las raíces ni tu planta Y aquí las archuchas y listo, esto fue una mañana de trabajo Bueno, muchas gracias gente de colores por compartir esta mañana de trabajo conmigo Por acompañarme en este pequeño video Recuerden suscribirse, ir al Instagram con Hanna También pueden encontrarme en TikTok con Hanna Y en Facebook en mi página con Hanna Seguimos pendiente con lo de la camiseta de llevarte a todas partes Así que suscríbanse, suscríbanse para poder hacer el sorteo ¡Chao, chao!